Corre cámara, acción. Acabo de recibir los resultados de la SEP. Leí los resultados preliminares. Son buenos, el escenario está abierto. Al igual que el 2009, igual que el 2013, estamos en el mismo barrio, en torno al 4 al 5%. Gran resultado. Soy un corredor de 100 metros. Lo mejor está por comenzar. Faltan casi 90 días. Ahora empieza. Al mismo tiempo, acabo de saber también que Sebastián Piñera nos dice que quiere censurar los debates porque no le gusta debatir con tanta gente. Tengo una propuesta para Piñera. Bien, si usted quiere censurar los debates, se quiere arrastrar de los debates porque le da miedo de debatir, renuncie a la franja, pues. Ahí también va a tener poco tiempo. Sea coherente. Regale sus minutos de franja. Ah, verdad, que nunca le gusta regalar nada y es lo más avaricioso que hay. Y codicioso. Pero bien, haga un esfuerzo por el bien de Chile, por la codicia. Si usted no va a debatir, al menos devuelva los minutos de la franja y le hará un enorme bien a la democracia para que podamos debatir entre los que, por lo menos, amamos a Chile y tenemos propuestas para Chile y miramos hacia adelante y no andamos escondiéndonos de los debates. Un gran abrazo a todos y a todos a triunfar.